Y como lo vacila, vacila valiente con sentimiento Si te vas de mi lado, yo sé que jamás volverás Mi destino ha querido dejar en mi alma pura soledad Los recuerdo son mucho y no puedo olvidarlos ahora que te vas Viviré solo y triste mirando el paisaje ahora que no estás Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, tranquilizarme Con papita, con papita valiente y sentimiento Desde la zona de los trigales, Margo de Chile y el mundo Para ustedes, sus servidores, los piconeros del sur Cuando vuelva el verano y el cálido sol me comience a alumbrar Recordando tu beso y tus piernas maricias me ponte a llorar Vuelve pronto a mi vida, que ya no soporto estar lejos de ti Y me paso las horas mirando el retrato que está junto a mí Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a darme vida, tranquilizarme Vengo en verano y el válido sol me comience a alumbrar Recordando tus besos y tus tiernas caricias me pondré a llorar Vuelve pronto a mi vida que ya no soporto estar lejos de ti Y me paso las horas mirando el retrato que estás junto a mí Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a consolarme, vuelve a darme vida, tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a darme vida, tranquilizarme Vuelve vida mía, vuelve a darme vida, tranquilizarme